Hoy estamos con Erika Sanz. Muchos la recordaréis por el mítico Un Paso Adelante. Su vida ha ido cambiando, ha ido encadenando proyectos y hoy estamos en un gimnasio con ella. Vamos a hacer un pequeño repaso por su vida y nos va a contar qué hacemos aquí. Hola Erika, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar por Un Paso Adelante. ¿Cómo llegaste a Un Paso Adelante? Sería mítica, popular, que recorrió más de 60 países. Pues la verdad es que es una anécdota bastante curiosa, porque hace unos años, en aquel momento, no había, bueno, directamente no había internet, directamente. Entonces yo recuerdo que nos enteramos, iba a bailar a Alicante, a una escuela en Alicante, y nos enteramos a través del periódico, del casting. Entonces nos reunimos un grupo de gente y dijimos, oye, pues esto hay que ir al casting, ¿no? Éramos todos bailarines y fuimos. Pero con la mala suerte que de camino íbamos en una monovolumen, nueve personas, y nos dejó tirada. Por lo tanto tuvimos que llamar a dos taxis, llegamos cuando ya el casting había terminado, les tuvimos que rogar, por favor, por favor, déjanos hacer el casting. Bueno, al final nos permitieron hacer el casting, terminamos a las mil, y bueno, parece que salió todo bien. ¿Y recibiste una llamada? Sí, fue nada, al poquito tiempo me llamaron y fue bastante inmediato. Fue un viernes para decirme que el lunes empezaran los ensayos. Pues yo no vivía aquí, en Madrid, por lo tanto fue como, mamá, mamá, que me voy a Madrid. Bueno, vamos a hablar, o no, no, que me voy a Madrid. O sea, así fue del tirón. ¿Cómo recuerdas aquellos días de rodar? Jorín, muy intenso. Fue muy, muy, muy intenso, pero muy bonito también, porque, no sé, siempre es algo con lo que sueñas, ¿no? Siendo bailarina, actriz y demás, sueñas con algún día formar parte de una serie de televisión, y más si está dedicada a otras pasiones que tú tienes. Entonces, pues, para mí era un sueño, y lo viví de una forma súper intensa. Para ti los ensayos no eran nada, eran ir un día más a una clase más. En realidad, el nivel de exigencia crecía tanto, más que nada por mí misma, que en realidad acababas agotado, y eran muchísimas horas. Y claro, recordabas que no podías ver el casting por internet, ni por ninguna red social, pero también el fenómeno fan en aquella época era completamente diferente. ¿Cómo fuisteis los actores descubriendo esos fans que teníais, ese éxito que estaba teniendo la serie? ¿Cómo lo vivisteis? Pues en un principio, los rodajes nos requerían tanto tiempo y tantas horas, que no salíamos prácticamente de plató, hasta que un día sales a la calle y te das cuenta de que todo el mundo te conoce. Entonces, empiezas a verlo de una forma muy curiosa, porque no te lo esperas, no te lo esperas, pero bueno, poquito a poquito te vas haciendo la situación. Y cuando visteis que es que no solo en España, que empezáis a recorrer la serie Países y Países, a más de 60 países, ya no erais famosos en España, ya habíais salido de España. Sí, y por lo tanto, eso suponía viajar a cualquier sitio, y de repente es como, se seguían reconociendo. Entonces, pero bueno, era bueno, ¿no? Siempre que fuera una popularidad buena y la gente te tratara con educación y todo, pues era muy guay. Y un paso adelante fuiste saltando a muchos otros proyectos, SMS, Mis Adorables, Vecinos. ¿Cómo te fueron llegando? ¿Seguiste buscando castings? ¿O ya las series venían y los proyectos venían directamente a ti? Sí, ya cambia un poquito la situación, ya pues piensan en ti más para otros proyectos. Por lo tanto, bueno, nunca terminas de buscar, de buscar, de buscar, porque esta profesión es así, pero sí que es verdad que facilita un poco el trabajo el haber tenido un bagaje y un recorrido. ¿De todos los proyectos, no sé, cuéntanos alguna anécdota, sí que recuerdas por ser divertida o por madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Cómo lo he pasado? ¿Qué estoy haciendo? Pues así una anécdota rápida que se me ocurra, fue en Águila Roja, llevamos zapatones así de madera y el suelo, claro, en aquella época, en el siglo XVII, no estaba muy bien pulido, por lo tanto, en mitad de la escena me pegué un resbalón, pero volé y mi cara hizo contra el suelo. Y nada, fue un poco silencio al principio, pero luego ya dije, bueno, estoy bien, estoy bien, y ya, mucha risa. Sí, 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 fue una gran leche del siglo XVII. Bueno, y cuéntanos, porque llegó un momento que empezaste a, bueno, no sé en qué punto exactamente, pero empezaste a combinar la interpretación con otros proyectos, de ahí que estemos en un gimnasio. Cuéntanos un poco en qué momento decidiste abrir el campo. Pues mira, en realidad, hace años, cuando yo empecé a bailar, sí que es verdad que lo que es danza clásica o contemporáneo y todo esto lo bailabas más en escuelas de danza, pero si querías buscar algo más actual, más moderno, tenía que ser en gimnasios en aquella época. Por lo tanto, yo empecé a asistir a gimnasios en plan a hacer más hip hop, más latino, más jazz, todo este tipo de disciplina. Por lo tanto, era una oportunidad para empezar a entrenar, ya que lo tenías ahí, bueno, pues querías mejorar un poquito ciertas condiciones físicas, o no tan físicas, más técnicas, y entrenaba. Y así, 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 empecé a meterme en el mundo de los gimnasios y empecé a combinarlo, a la vez que yo estaba rodando un paso adelante, Águila Roja también entrenaba y iba acudiendo. Y poco a poco se hizo parte de mi vida también otra, pues otra faceta. Por lo tanto, bueno, pues poco a poco fui uniendo, fui uniendo y fui creando lo que hoy en día hago, Bodhisattva Movement. De hecho, eso precisamente te iba a decir, de hecho ha creado, ha creado, que ha creado su propia disciplina. Sí, he creado mi propia disciplina porque, bueno, un día una amiga me propuso, el decir, oye, ¿por qué no haces algo? En aquel momento que me lo propuso estaba muy de moda el twerking, y me dijo, jolín, ¿por qué no acercas un poco a todo público más grande, el tema del twerking, pero de una forma menos agresiva, que sería para que se atreva todo el mundo a hacerlo? Y bueno, se me quedó un poco esa idea, pero no me convencía 100%. Entonces, dándole vueltas donde le vueltas, pues dije, no, creo que voy a meter algo de tonificación. Y así hice, mezclé las dos cosas. Bueno, cuéntanos un poco, aparte de tu disciplina, que estamos aquí en un gimnasio, das tus clases y a nivel interpretación, ¿qué te ha quedado? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tienes por ahí? Cuéntanos. Pues mira, a nivel interpretación, ahora mismo he hecho un parón, porque necesito todo el tiempo para dedicarme para Buti, y entonces, pues eso, por necesidad he tenido que dejarlo un poquito aparcado, pero no he olvidado, y tengo ahí algunas cositas en mente todavía, y por lo tanto, en cuanto esto quede un poco más establecido y lo tenga más asentado, pues seguir, 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 y llegar, pues, todo lo máximo que se pueda. Es que de hecho, de hecho, ha inventado su propia disciplina, sigue haciendo cositas en el cine, las series, lo que te venga, pero también he leído que eres coach nutricional. A ver, cuéntanos un poquito esto. Sí, siempre me ha gustado el mundo de la alimentación, de la nutrición, y dije, bueno, pues voy a investigar un poquito más, ¿no? A ver cómo puedo meter cabeza, cómo puedo aprender, y me pareció muy interesante el tema del coaching, porque, bueno, lo tengo en casa, bueno, por un familiar, el acudir a sitios a por dietas y más dietas y más dietas, y sí, puede motivarse una temporada, pero después siempre se abandona y no tiene en cuenta ni le resulta un aprendizaje. Entonces, el coaching me parece muy interesante, porque aparte de, puede establecerte una dieta, pero aprendes a comer, por lo tanto, en un futuro tuya serás independiente. Me parece mucho más interesante. Y por eso, hoy estamos aquí en un gimnasio, nos ha contado un poquito qué está haciendo, todos la recordaremos siempre con mucho cariño por sus inicios en el mundo de la interpretación, y esperamos, Erika, que todo te vaya muy bien, que sigas creando, y que te volvamos a ver muy pronto también en la tele, en el cine o en el teatro. Muchas gracias. Gracias.